Un problema se podría registrar en Puerto Montt por la gran cantidad de viajes que se harán para llevar más de 240 toneladas de basura diaria al relleno sanitario de La Laja en Puerto Varas, lo que podría terminar con el colapso de las calles. El Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad ha realizado los cálculos que dan cuenta de los inconvenientes que podrían ocasionar también en materia ambiental. La Laja en Puerto Varas